Miren mi gente linda, mi gente hermosa, ahí acaba de pasar un accidente. Ahí se viene luz, bomberos, la ambulancia, un montón de patrullas. No se ve bien. No se probó que fue que chocaron con otro carro. Todos los carros se van a venir por acá, salir acá, porque... Sí, está cerrada la calle, toda la calle está cerrada, a ver, como pueden ver. Me ahorita están sacando a la persona, no me puedo acercar más porque... Está de acercar hoy bien. Ahí está. Todos los carros se van a venir por aquí, del lado de arriba y del lado de abajo. Aquí es cerca de mi casa donde yo vivo, porque aquí es cerca de mi casa esto. Está la carretera que es la calle que se llama Colombia Pai. Aquí en una calle que se llama, a dar la vuelta, que se llama Slippi. Aquí en Slippi fue ese accidente. Si se va a hacer tráfico aquí también. Aquí es el de nosotros. Y aquí es el de nosotros. Si se va a hacer tráfico aquí también. Vienen de allá y de este lado. Sí, qué horror de carro que vienen para acá. Sí, qué horror de carro. 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 Sí, qué horror de carro.